Hoy traigo estos 5 invitadasos que son piedras de recinto y diferentes tipos de cantera, bueno es prácticamente el mismo tipo la única diferencia es que son de diferentes colores, mira este es un recinto gris oscuro por llamarlo de alguna manera y ve este espesor, este es para vialidades seguramente para que te aguante bien, es algo caro también agarre una piedra sangre pichón cuando fui a las canteras pero esta la voy a dejar después que está un poco sucia este es el típico recinto negro que lo conoces de cajón y estas son diferentes canteras, cantera blanca, esta es cantera negra y una cantera gris que vamos a hacer hoy con estas piedras, pues vamos a aplicarles sellador base agua y sellador base solvente para que puedas ver las diferencias, pero bueno no se diga más, vamos a comenzar lo primero que yo hice fue tomar una franela de microfibra húmeda nada más, no mojarla obviamente si lo vas a explicar en tu cantera, pues hay que darle una lavada con la car chair si tiene moho, una tallada, una lijada, una limpieza buena en este caso como están nuevecitas, recién traeditas de donde venden las canteras, pues con un trapito húmedo no basta más, incluso le puedes dar si quieres en las líneas, pero no importa, lo importante es retirarle el polvo previo al sellador así me pasé con una y cada de las piedras, diferentes tipos, mira esta es la cantera negra ve que bonita está, me gusta bastante, están bastante de modas otra vez este tipo de piedras y bueno, te dejo con un poco del proceso de limpieza y regresamos al sellado y bueno, te dejo con un beso una vez ya limpias las vamos a dejar que sequen totalmente durante una media hora 45 minutos y una vez que ya estuvieron secas ya lo único que yo hice fue con una cinta masking dividir más o menos a la mitad las canteras y las piedras para poder ver la diferencia del sellador acuérdate muy bien de esta imagen de cómo se ven sin el sellador unas están un poco húmedas también le puse la piedra pichón pero realmente no la voy a usar porque vamos a hablar de esa exclusivamente en otro vídeo ya que está bastante sucio una vez que ya secaron totalmente sacaron toda su humedad pues ahora sí a preparar nuestro sellador acrílico acuérdate que antes de aplicarlo es bien importante batirlo bien darle una buena batidita para que no se asiente si traes botas puedes ayudarte con tus botitas de hacerle un columpito sino con los tenis con lo que sea una muy buena batida tanto nuestro sellador acrílico como a nuestro sellador base agua ya una vez bien batidito mira aquí yo lo serví en estos despachadores de pintor donde suelen poner pintura acuérdate que la base agua es blanco y el acrílico transparente y aquí ya están las piedras totalmente secas como puedes ver ya no se les nota el trapazo y vamos a comenzar con el base agua hay que exprimir bien bien el rodillo que no tenga excesos lo suficiente nada más y mira no va a ser cosa más de que unas cuantas pasadas acuérdate que el base agua es como un bloqueador que va a proteger el piso y no va a cambiar tanto el aspecto ahorita vamos a ver las diferencias de uno y otro esto que lo llamamos el efecto húmedo nada más mira ahí lo estamos distribuyendo está un poquito complicado el primero porque el rodillo todavía no agarra bien el sellador pero mira no es más que darle unas pasaditas y por qué no también hacerle el cruzadito que ya sabes que es para que el sellador se expanda bien voy a comenzar dándole a todas su pasadita con sellador base agua y y Gracias por ver el video. ¿Es que a poco no parece bloqueador? Como cuando vas a la playa y te pones tu bloqueadorcito así a tu piedra para que se proteja y acuérdate que este no cambia tanto el aspecto natural. Ojo, en estas que tienen porosidades puede que cuando seque queden en esos agujeritos poquito sellador blanco que haya quedado y que tarde más en secar. No quiere decir que se vaya a quedar para siempre sino simplemente en el secado va a tardar un poquito más en secar en los orificios. Pero este como vas a ver cuando seque va a perderse totalmente y ese color blancoso no te preocupes se le va a quitar. Aquí se me chispoteó y no estaba grabando pero mira ya le apliqué el sellador acrílico al recinto negro ya más poroso de cómo se ve muy muy brillante. Acuérdate que esto va a secar y también el sellador que quede en los orificios va a bajar totalmente. Ahora vamos por este recinto negro vamos a ponerle el sellador acrílico. Acuérdate que este es totalmente transparente huele muy fuerte así que si lo vas a aplicar para algún piso pulido, lugares cerrados hay que abrir las ventanas. Mira no basta más que unas pasaditas, como es muy poroso absorbe mucho y un cruzadito en W para darle ese detallado, ese chiqueo. El sellado es mucha mucha paciencia ahora nuestro recinto blanco mira como lo absorbe inmediatamente y igual un cruzadito, ay perdón estaba haciendo ahí un tiradero pero bueno continuamos. Gracias por ver el video. Una vez ya sellados todos los niños mira así se ven. Si te fijas en los negros aún se ve bastante el sellador base agua en este ya está secando un poquito más pero sobre todo en los oscuros es donde más sale que se ve a su lado es que tu sellador es bueno. Y mira ve como se ven los dejamos que sequen 24 horas acuérdate mira así estaban antes de que les diéramos su sellada y mira ahora. Si te fijas el sellador base agua secó totalmente y este es el acrílico contra base agua. A mi en lo personal en este caso me gusta más el base agua. Ahora este negro tal vez no se vean tantas diferencias pero si te fijas el sellador tapó esas puntitos blancos el acrílico y el otro no se nota tanto pero aún así te protegen. Acuérdate que lo vimos en el video de las tejas nada más que te gusta un efecto húmedo o uno mojado. Que bonito se ve todo. Bueno hasta aquí voy a dejar este video espero te haya gustado y te haya servido. Acuérdate que cualquier cosa está en los comentarios. Soy el ingeniero Lazo cualquier producto lo que utilizo pueden verlo en la descripción y cualquier duda estamos en contacto hasta la próxima.